también quisimos reseñar el encuentro que hiciera el presidente de la república francesa Emmanuel Macron en en Brasil una visita extensa que se extendió por varias varias ciudades y que bueno además de 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 declaraciones e imágenes también ha sacado un montón de memes en las redes sobre sobre de hecho valga decir mis felicitaciones al 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 equipo de prensa de Itamaraty porque ha lanzado unas imágenes bucólicas magníficas sobre 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 los magníficos parajes de de la Amazonía brasilera y claro que también tomar en consideración y poner en el contexto que Francia es frontera con Brasil a través de la guía de la francesa y también de alguna manera que aunque mucha gente se le sorprenda no el dato eh ciertamente es una es una una relación pues que tenía mucho tiempo sin 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 tener una visita del 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 presidente de Francia y en ese sentido Manolo me gustaría un poco de apreciación porque bueno además de hablar por supuesto de de temas que 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 son de interés global como el tema de de del medio ambiente del de la preservación y el y contrarrestar la deforestación del de la Amazonía también se hablaron de aspectos que tienen que ver con el elemento estratégico no estamos hablando de dos dos potencias militares no con un potencial industrial militar importante y en ese sentido Manolo como como miras tú como valoras este este encuentro entre Manuel Macron y Luis Ignacio Lula da Silva bueno eh me río porque eh un test que a veces se hace a en clases es este no es decir con qué cuál cuál es el país con el que Francia tiene una frontera más larga no y la gente empieza a decir pues España Italia digo no 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 es Brasil la frontera más larga de 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 Francia es en la Guyana francesa con con Brasil y de hecho eh Macron eh viajó a Brasil primer después de haber pasado por Guyana no estuvo en Guyana a una una ya digo un territorio de de ultramar francés que eh que eh que Francia mima mima mucho ¿no? Macron ha estado en tres sitios ha estado eh y que representan de alguna manera los tres intereses distintos ¿no? de de Francia ¿no? en su en su en su política exterior ha estado en la en la Amazonía eh en la Amazonía estuvo con eh eh con el con Raoni con eh uno de los líderes de una de una comunidad indígena los Callapó al que por cierto le otorgó la concesión de la de la legión de honor a eh para hablar de temas de de calentamiento global e incorporar a la agenda a la agenda bilateral que se cerraría luego en en Brasilia este tema segundo estuvo en en Río y eh estuvo en la botadura de un submarino que se ha construido por parte de Brasil con tecnología con tecnología francesa es el tercer eh submarino de cuatro de un de un pedido de cuatro submarinos eh y lo que bueno también pone de relieve esta estrecha alianza en el sector en el sector defensa cuando la semana pasada hablábamos del golpe de estado brasileño de hace eh de hace cincuenta años perdón de hace sesenta años eh hablábamos de la doctrina de la seguridad nacional y y algo que 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 nos referimos fue cómo esa doctrina de la seguridad nacional era una doctrina francesa eh militar francesa para confrontar el tema de la Argelia ¿no? Y que también influyó a los militares brasileños o sea que esa tradición es es larga y el tercer eh el lugar fue Brasilia en eh en el plan en el palacio del plan alto donde eh eh ambos mandatarios bueno aparte de concederse las las típicas eh medallas de honor etcétera eh eh hablaron de yo creo que en mi opinión hay hay tres temas que me parece que 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 son los los más relevantes el primero es el 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 encallamiento el el encallamiento que palabra ¿no? Mejor decir el bloqueo de eh del tratado entre la Unión Europea y Mercosur ¿no? Es un tratado que que nos sale que está bloqueado y que eh parece ser que eh están dispuestos a enterrarlo sobre las bases de uno nuevo ¿no? Uno nuevo en el que eh el medio ambiente tenga un papel muy importante pero claro yo me pregunto y qué va a pasar con la agricultura ¿no? Porque claro porque eh el tratado está bloqueado porque los intereses sobre todo los agricultores franceses eh son muy importantes y eh Francia se niega ¿no? A a dejar eh de recibir los los subsidios de la Unión Europea eh que que van a a su agricultura ¿no? Pero este es un tema que vamos a tener que esperar a ver a ver cómo se mueve en 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 Bruselas ¿no? Eh la segunda la segunda cuestión eh tiene que ver con lo que hemos hablado al principio de nuestra sesión de hoy eh el veto a la candidatura de Corina Lloris por ambos por ambos tanto por Lula da Silva como por Macron eh ha sido calificado como de grave como de un hecho grave ¿no? Es decir que de alguna manera eh ese posicionamiento eh que antes nos referíamos está eh tremendamente eh debilitado ¿no? Eh con eh respecto a al asunto de las elecciones del 28 de julio de Venezuela y el tercer punto como no podía ser de todas maneras es el tema de Ucrania ¿no? Donde eh Lula ha mantenido una postura muy independiente una postura de cierta eh algunos dicen de cierta ambigüedad otros dicen de cierto cinismo eh otros dicen de bueno de jugar un papel en el que alguien en algún momento tendrá que hacer de intermediador en un proceso y ojalá sea cuanto antes en un proceso de paz y entonces Brasil podría estar en una situación muy buena para poder eh hablar con ambas partes pero claro Macron tiene una posición muy distinta Macron eh Francia sobre todo Francia pero la Unión Europea eh son claros aliados de de Ucrania y tiene una posición muy muy crítica de eh con respecto a a a Rusia ¿no? Entonces esto también ha quedado en una situación de puntos suspensivos pero lo que a mí me parece que es más importante es que se haya hablado que se haya puesto encima de la mesa y que las partes conozcan eh en en qué lados están situados con respecto a este problema. Claro y que y que además también eh es importante poner en telón de fondo que bueno para finales de año se tiene previsto la la aceleración del G20 en en Brasil y ciertamente pues esperan que ese sea también espacio propicio para llegar a algunos acuerdos en estas materias tan sensibles. Exacto. Como el caso de Ucrania ¿no? Y en ese sentido Marisabel ¿cómo miras tú este encuentro también tomando en consideración que 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 bueno a efectos de de del tema del cambio climático eh Brasil tiene un papel muy importante teniendo más del sesenta por ciento del 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 digamos de la Amazonía eh en su territorio ¿no? Sí, claro, por supuesto, y en eso hay una eh indudable coincidencia con Macron, pero a mí me gustaría referirme más al al rol de 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 Lula eh como líder de la región porque hay cuestionamientos serios eh estaba leyendo a a Oliver Stunkel en America's Quarterly y y lo que él plantea es lo que uno recoge eh sobre todo fuera de de Brasil de la percepción de un Lula que no no tiene o pareciera no tener este claro que esa ambigüedad en algunos casos por ser este eh eh por no ser más crudo eh esa ambigüedad tiene un precio para sus aspiraciones de 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 liderazgo eh en la región porque por una parte hay un consenso sin duda sobre la importancia que tiene Brasil desde el punto de vista ambiental pero cuando Lula por ejemplo eh tiene una posición no me refiero a lo político o a lo geopolítico sino veamos el daño que pueden causar ciertas industrias eh en Brasil eh y que no son nada más las de el el las que están dentro de la denominada democracia occidental hablemos de China el impacto de China en el medio ambiente entonces allí hay un problema desde el punto de vista de esa posición ambigua o complaciente ¿No? Hay no hay una correspondencia pero más allá de eso de esas eh eh de ese balance de ese juego de equilibrio que tienen que hacer los líderes políticos el problema está en que Lula se ha buscado lamentablemente se ha buscado eh un un una eh un un enfrentamiento innecesario con ciertos eh líderes europeos no solamente por su posición frente a Ucrania sino además en el propio conflicto Israel-Gaza eh a hablar de holocausto es tremendamente delicado así como lo es hablar de genocidio de una manera indiscriminada ambos términos tienen unas precisiones y Lula lamentablemente ha caído en el mismo terreno en el que está Petro ¿No? Entonces la 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 las agresiones a pueblos son eh eh imperdonables ¿No? Y en esa misma gama de agresiones está el pueblo ucraniano entonces allí hay un problema que va más allá de la ambigüedad y la Lula se le está cuestionando si es si se encuentra en capacidad de poder ejercer ese liderazgo regional con estas debilidades que está mostrando desde el punto de vista de su carácter esos son cuestionamientos muy serios y eso hay que mirarlo a a través de esta eh eh intención que él tiene que no está claro de invitar a Putin al 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 a la reunión porque para muchos y es lo que deja entrever el 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 artículo que a mí me pareció eh importante al menos para el debate ¿Cómo queda Lula? ¿No Brasil? ¿Cómo queda Lula? Al invitar a alguien como Putin. Claro. Entonces ¿Cómo le podemos cuestionar a Bolsonaro que tenga acercamientos con Víctor Orban? Claro. Ahí no hay ahí no hay mucha diferencia. Así es y ciertamente en ese sentido pues estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los los acontecimientos y sobre todo porque bueno también hay que mencionar muy brevemente pues también ese acuerdo que que sí se firmó entre Macron y y la Silva y Lula da Silva de recaudar más de mil millones de dólares para destinarlos a la Amazonía brasileña y bueno y que también el año que viene la reunión del COP 30 se va a realizar en Belén y en ese sentido pues habrá que ver qué cumplimiento y qué seguimiento se le da a no tan solo a esta agenda medioambiental sino también como dice Marisabel a este a estos conflictos geopolíticos que siguen amargamente su curso luctuoso en el mundo de que en el que nos encontramos así que bueno se nos ha echado el tiempo encima muchísimas gracias por sus apreciaciones y será una vez más en mirada semanal en que nos volveremos a encontrar buena semana hasta entonces si llegaste hasta aquí te interesan estos temas puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like compartiendo comentando y suscribiéndote al canal de youtube de latinoamérica 21 puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica 21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio subimos vídeos nuevos todas las semanas así que nos veremos en mirada semanal muy pronto